El gobierno anunció oficialmente la ampliación del programa de educación inclusiva de tiempo pleno, el cual cuenta con el apoyo económico de países y organismos internacionales. Los estudiantes del complejo educativo Sor Cecilia Santillana en San Miguel aprendieron el arte de la música a través del programa de educación inclusiva de tiempo pleno. En esta modalidad los estudiantes pasan más tiempo en la escuela. Ahora estudio 8 o 9 horas, porque son 5 horas en la mañana y 4 en la tarde. Cristian junto a Francisco, estudiantes de octavo y noveno grado del Centro Escolar José Luis Martínez de Sonsonate, elaboraron esta videocámara móvil operada a través de un sistema computarizado. La función es espacios colapsados, podemos investigar espacios colapsados con esto. Es una de las funciones más útiles que tenemos. Ese tiempo también ha sido aprovechado por este otro joven, quien con la ayuda de su profesor de informática y junto a sus compañeras Raquel y María de los Ángeles, han elaborado un teleférico. Yo quizás me vería en un futuro como un ingeniero en mecatrónica. Los estudiantes además practican deportes y aprenden oficios. A partir de hoy, los centros educativos beneficiados pasan de ser 145 a 1.365 en total, anunció en Tonacatepeque el presidente de la República. Se trata de que los servicios educativos sean cada vez de mayor calidad y que puedan alcanzar hasta el lugar más recóndito de nuestro país. Este programa es apoyado económicamente por el Banco Mundial, por los gobiernos de Italia y de Estados Unidos. La embajadora Mari Carmen Aponte, cuyo país brinda 25 millones al programa, hizo un llamado a los jóvenes a aprovechar estos beneficios. La educación de tiempo pleno también tiene como objetivo alejar a los jóvenes de la violencia. José Eduardo Sánchez para Tele2.